Afortunadamente no, nuestra policía está en alerta porque hubo por las redes sociales algunos avisos de que iba a haber algunas situaciones de este tipo. Esperemos que no sea así, Saltillo se ha distinguido por su gente de trabajo, de paz, de tranquilidad y a eso aspiramos todos, que no haya actos delictivos. Estamos en alerta, sin duda, por lo que se ha manifestado en las redes sociales, esperemos y hacemos un llamado a todos para que actuemos con paz y tranquilidad y que nos respetemos como ciudadanos. Tenemos una reunión que es la reunión semanal de seguridad donde estaremos revisando precisamente las estrategias que se llevarán a cabo para proteger a la ciudadanía en general y en particular a las situaciones de comercio que se estén. Estaremos muy atentos, claro, claro que sí, estaremos muy atentos y en coordinación con las dependencias estatal y federal para actuar en consecuencia. No se permitirá actos delictivos de este tipo y hago de nueva cuenta como representante ahorita de los saltillenses un llamado a todos a que actuemos en forma correcta. Con la imagen de Marco Gamis para RCE que informó, Enrique Hurtado.